Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Un paso me voy sin mirarte tan lejos pincel, dos pasos y ya te oiré, tres pasos ya son hacia el este, el sur y el oeste, tres pasos creo mucho me parecen. Un paso me voy sin mirarte tan lejos pincel, dos pasos ya te oiré, tres pasos ya te oiré, tres pasos ya te oiré, tres pasos ya te oiré. Un paso me voy sin mirarte tan lejos pincel, dos pasos ya te oiré, tres pasos ya te oiré, tres pasos ya te oiré. Un paso me voy sin mirarte tan lejos pincel, dos pasos ya te oiré. Un paso me voy sin mirarte tan lejos pincel, dos pasos ya te oiré. Un paso me voy sin mirarte tan lejos pincel, dos pasos ya te oiré. Un paso me voy sin mirarte tan lejos pincel, dos pasos ya te oiré. Un paso me voy sin mirarte tan lejos pincel, dos pasos ya te oiré. Un día, un día Y cuando volverás Y cuando volverás Y en fin de mí me apagas Un día, un día más Un día, un día más